¿Dónde lo? Ah, ok. Están parlando allá Vamos Vamos para allá ¿No tienes balas ni nada? Vamos a hacer el trabajo Ok Ya voy para allá Me lo te dije que yo me rotate Pero te quedaste por allá Está bien Era bien tarde Ya te dije el plan No funciona Pues está bien Están parlando allá Tienes balas Tienes balas Light heavy Eso es lo que tiene Vamos aquí Te tiro para abajo Te tiro para abajo Te dije Voy para donde estoy Dale para atrás Ay no Tú tienes que Y no Agacho Ay no Te dije que agacho Para atrás Tiene un charge rifle Por allá Detrás de nosotros Lo que podía hacer Era de Lory y Billy Después matarlo Pero no quería Caller chances No sé por qué Puede tener Goat shield Ya vámonos Están allá Me avise Tiene el light O lo que sea Dale vamos Yo sé Se murieron Tienen a Waxon aquí Estoy por arriba Me tiré para el fuego Me tiré para el fuego Este bien dale Dame un segundo No la empuja No la empuja No la empuja Tiene que ir a brotar Aquí Empuja Por atrás DJ No 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 Está bien Está bien Está bien Te voy a ir para atrás Te voy a ir para atrás Vamos para el ring Vamos para el ring Dale 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 Te cobro Yo te cobro Dale Ay no Me están pujando Me están pujando Me están pujando Me estoy healing Ajá El G-Brother Se está apuntando Cuidado Dale para atrás Dale para atrás ¿Qué pasa con esta pistola? Tiene un sniper Dale para atrás Dale para atrás Dale Dale Yo te cubro Dale para atrás Dale para atrás ¡Suscríbete! ¡Dte! ¡Suscríbete! ¡One second! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Dale! 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 Este... Este fricking simple no me ha dejado usarlo ¿Qué es lo que pasa? Dale, vámonos. Cuidado. ¿En serio? Ok. Está bien. Dale. Necesito este arma de renaid. Toma. No, no para renaid. Dale. Vamos para esta casa que está aquí. Vamos para este lado. Ten cuidado que no haya un team ahí esperando. Dale, dale. Que quedate a todos los corners, que quedate a todos los corners. Ok. Voy para acá. Jejejeje. No. 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 Todos los pisos, pero que quedate lento. Ok. Yo tengo, yo tengo. Necesito ahora. Toma. Necesito light ammo. Tienes. Uno viene para acá. Uno viene para acá. Debajo. Debajo. Van a subir. Tiro una anada para arriba. Cuidado. Seguro. No. Tiro una anada para abajo. No. Seguro. No. No. No, no. Es un Optin y una Lifeline, ¿ok? Entonces, quédate listo No hay purple Está bien No, no, no le escuché ni nada Pero yo creo que están esperando Just, you know Aguanta Tienen Aguaxon ahí abajo Yo, yo voy a poner otro Zip-Line, mira Vamos al monte Dios mío Eso soy yo Subiendo Vamos al monte, dale, dale Tiene un Sniper, cuidado, tiene un Sniper, yo creo Nos quedamos aquí, esperamos que ellos peleen Están peleando Y el de la casa, el de la casa, el de la casa está más fuerte ahí de los que están afuera Sí, 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 dale, dale Estoy siempre poniendo por el frente, yo me quedo aquí Dale, 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 está bien Están allá Y el de la casa, son dos Y el otro square, no sé dónde está El de Raze, no sé dónde está El de Obtain Lo voy a tener en 35 segundos Por ahí Ok Tengo otra vez, me avisa No me empujan La veo Está por aquí Bajo, pa' abajo Ay, me tiré, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Dale, dale, está listo, está listo Tengo un Sniper, tengo un Sniper No me avisa, me avisa Vamos por la casita del frente El círculo está ahí abajo, por la casita El círculo está ahí, mira, el círculo está ahí Lo tiro el Sniper ahí Dale, dale, quédate ahí, quédate abajo, quédate abajo, quédate abajo Ya, pero este juego me ha hecho ir a tirar para afuera Ok, zumbi La Rave Está por aquí Ah, no puedo darle, man Me tardé mucho Está healing No tengo más nada No tengo más grenade ni nada Este chaval Ya, 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 vamos, vamos Vamos allá Te tratando de tirar Me tiré, cargol, cargol, cargol ¿Qué pasa conmigo? ¿Un otro? Están dos teams, están dos teams Uno aquí Y el otro, son dos El tercero está aquí también Una Rave, un Ravnet El círculo está todo tiempo ¡Ay Dios mío!